¡Vámonos con la primera del amanecer! Una composición de Alberto Pacheco Díaz Ahora con el grupo del Ecuador ¡Vámonos! ¡Aquí va! Al amanecer Ahí en la lejanía Y el compositor Alberto Pacheco Díaz ¡Aquí va! Ahora con el ritmo del Ecuador ¿Cómo dice? Escucha en la lejanía El eco de un acordeón Escucha en la lejanía El eco de un acordeón Que va a ser en el cumbión Y va amaneciendo el día Que repica en el cumbión Y va amaneciendo el día ¿Cómo dice? ¡Vámonos! ¡Aquí va! Al amanecer Al amanecer ¡Vámonos! ¡Odice! ¡Vámonos! El acordeón Desde el Ecuador Colombia Colombiana Ahora con el río ecuatoriano Un tema del maestro Alberto Pacheco Díaz Un cantante acordeonero de Colombia Ya fallecido Ahí está la amiga Yachiri bailando, vámonos Qué bien baila Yachiri La abogada Vámonos, sabor Aquí va La música de la epita del mundo, vámonos Aquí va Otro cachondo, vámonos Otro cachito, vámonos Aquí va Otro cachito, aquí va Al amanecer, vámonos Aquí va Ritmo de Cumbiapa En la lejanía El eco de un acordeón Se escucha en la lejanía El eco de un acordeón Que va a picar en el cumbión Y va amaneciendo el día Que repica en el cumbión Y va amaneciendo el día Olorelole Y va a picar en el cumbión De las composiciones del maestro Alberto Pacheco Díaz Desde Colombia Ahí va Vaya, vaya El eco de un acordeón El eco del acordeón El eco del acordeón Que bien baila Yatsiri Vámonos Échale sabor Yatsiri Es el ritmo Desde la mitad del mundo Ecuador Hasta la ciudad del Ecuador Se va Agoniza 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 locations de Wha-t Yatsiri Z